¡Ay, uh, uh! ¿Qué onda, Beto? Perdón, loco, perdón. Me odio, me odio mi vida, loco. ¿Qué le pasa? ¿Qué onda, Betos? Bueno, gente, acá estamos de vuelta en Vlogs Frutas, y en este video, como ven, estoy vestida de mujer. Uh, no, perdón. Como ven, en este video estoy vestido de mujer, loco. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer en este video? El título del video, primero que nada, no sé cómo va a ser, pero va a ser algo de soy minita o alguna pelotudeza así, porque, no sé, solo a mí se me ocurren hacer estas pelotudeces. Y lo que voy a hacer es que quiero cambiarme la DOW. Voy a ir testeando frutas, me gustaría aprender más o menos a jugar PP, y me voy a cambiar la DOW porque para el update faltan como dos semanas, una semana, ni idea, y tengo otra en el inventario, así que voy a aprovechar estas dos semanitas en crear contenido de calidad. Contenido picado, loco. Bueno, no. ¿Qué voy a hacer en este video? Me voy a comer un pe... No. Me voy a comer la LOV. Me voy a comer la fruta LOV, loco, la fruta de amor. Y voy a ir a hacer públicos a cagarme a palo. Así que te vas. Me como la fruta de amor. Nunca la probé, por suerte no pide tanto de mastery, de hecho mato a un bicho y ya está, boludo. Ya está, loco, ya está. En este video voy a repartir amor, loco. Voy a dar amor a la gente. Uh. Vamos a subir la mastery. Un poquito. Tomá. Amor. Ay, no le bajé una verga, boludo. Es una cagada la fruta. La tenía más triaguro. Ahí está, ahí está. Un poquito más. Ahí está. Un cachetazo más. Tomá. Amor. Ya, hermoso, te quiero hacer acordar que podés darle like y suscribirte si el video te está gustando. Vamos a ver si este año llegamos a los 50.000 suscriptores, que la verdad sería bastante piola. Dicho eso, te dejo seguir viendo el video. Wow, mirá la mastery, mirá la mastery, mirá la mastery, papá, 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 mirá la mastery, ¿qué le pasa? Ojo, ojo, ojo. 60 niveles. Vámonos. Bien. Me faltan 40 igual, boludo. Hola. Te doy amor. Te enamoro, guacho. No, era para que me cagas. Pará, pará. Flechas de prisión. A ver. Ojo. Amigo, doy amor. Atracción irresistible. Ah, sí, estoy re bueno, boludo. Toma, te atraigo, bebé. ¿Qué? ¿Qué pija hice, boludo? Toqué una guitarriada, pero no sé qué hice, boludo. Toma más amor. Ay, no tiene ni rango esa verga. Pumba. A ver, voy a probar la C de nuevo. Creo que es a Melela, la PC. ¿Qué dije, boludo? Creo que es a Melela, ¿no? Sí. Es una... Uy, es muy, muy a Mele esta fruta, boludo. ¿Qué onda? Ahí está. Vamos a subir otros niveles de Mastery. Ya me falta 30. Voy a desbloquear las patadas perfumadas. Y vamos a ir a un server público a cargarme bien a... Hostias, loco. Hola, Ugu. Te enamoro. No puedo... No puedo rolear como minita, boludo. No me sale. No me sale a mí, boludo. Tengo que rolear como minita y no puedo, boludo. No puedo. No puedo. No puedo. Se me es difícil, boludo, de rolear. A Mara se le haría fácil, boludo, por ejemplo. Porque el Mara nació rolero, boludo. Pero yo no puedo. Quiero rolear de minita y no me sale. Bueno, no sé en PvP que también va a servir la lob. Creo que es una cagada, sinceramente. Pero, uy, no me importa. Vamos a ir a PvP. Va. Qué puta casa. Te enamoro, bacho. Te tiro esto. Lo bueno es que... A ver, para farm... De hecho, sí es una verga para farm. Pero bueno, no puedo ser nada. A ver. Uh, ahí está. Dale, 7 de Mastery más. Ya está. Ya terminamos. Ya terminamos. Pumba. Tonto. Y lo enamoramos. ¡Vamos! 100 de Mastery. Listo. No la voy a subir más ni a palo. Teta fruta creo que no la voy a usar nunca más en mi puta vida. Solamente para este video. Patadas perfumadas. Esto es como el de Sanji, ¿no? No, nada que ver. Bueno, sí. En realidad sí es parecido. Bien. Ya desbloqueamos todas las habilidades. Ahí las estuvimos testeando un poco. Medio que me van a romper el orto en público. Pero bueno. No muy mal. Me van a romper el orto en público. Medio turbio. Pero bueno, loco. Me voy a ir a un server público a cagarme a piñas con gente y a darle... Bueno, a cagarme piñas no, es verdad. A darle mi amor. Hoy vengo a dar amor a la gente de server público. Voy a rolear de... Menina. No, boludo. Me metí a un server público y está Fer 999. La puta madre. Me van a romper el orto. Yo me voy de acá, mejor. Mejor bloquear y denunciar abuso. Listo. Bloqueado. Denunciado. No, mentira, mentira. Era joder, era joder. Me voy a otro server mejor. Bien. Me metí a otro server público. Amigo, me metí a un server público con gente que no tiene nada de bondi. What the fuck? Mirá, este tiene 250.000. No, Artorias. God. A ver, ¿qué voy a hacer? Primero que nada me iba a vestir de mujer. Iba a gastar robux en comprarme ropa piola de mujer. Hacer de milita bien. Pero la verdad es que dije, no, ni a palo gasto robux para vestirme de mujer. Tipo, hay límites. No los quiero pasar claramente. Ya estoy escuchando un SEA, boludo. No sé si en este server están pepeando. Creo que no, boludo. Creo que voy a tener que cambiarme de server, loco. Me voy a poner el Water Kung Fu. Bueno, Water Kung Fu no, en realidad. El Sharkmanete. Porque creo que es el estilo de peleas menos ofensivo. O sea, no en manera de PvP. Uy, no sé cómo explicarlo, boludo. Es como el estilo de peleas que, mirá, doy cachetadas, boludo. Es lo menos ofensivo. Los otros te cagan a piñas, te prenden fuego y eso. O sea, estéticamente hablo. No de PvP, claramente. Es como que el menos ofensivo es que te mete caricias. Te mete caricias y esto es un salto. No es una patada. Esto es como un salto. Ahí está, boludo. Se exalta porque está feliz, boludo. Es el menos ofensivo. Y nada, eso. Así que este está pidiendo un trade de Buda, loco. Cerralo horto. Bueno, no hay nadie, la verdad, acá pepeando. Bastante triste. Creo que me voy a cambiar de server. Allá, pijas, es un boss. Me voy a cambiar de server porque acá no hay nadie. Bien, me metí un server y acá se están cagando a palos entre todos. Vamos a sacar la música que es una larga. Casi, loco. A ver, uy, Dios. Esto va a ser muy jodido. Yo estoy con la lobby. Mirá, este forro tiene ladragón. Dos creo que tienen ladragón. No, loco, dale, dale. Yo también quiero cagar más palos. Dale, me meto en el medio, me meto en el medio. Digo, cagar más palos. Yo también quiero amor. Tomá, amor. Le re, boludo. Tomá. ¡Ay, le peé! ¡Ay, le peé! Tomá, tonto, tomá, tonto. ¡Uh, me rompieron el orto! ¡Ah, pará, fue muy rápido! Tomá, amor. Ahí, le re. ¡Ay, no, me morí! Vamos, los pies. Los ena. Me morí, la puta madre. Fue, loco. Uno viene a darles amor y te matan. Uno va, les da amorcito y vienen a matarte, boludo. Vienen a matarte, boludo. Son una verga. Son una verga. Tomá, amor. Dije. Tomá, amor. ¡Ay, le di mucho amor a uno! Uy, reclamé su baunte una banda, boludo. Tomen amor, muchachos. Tomen. ¡Ay, no, pará, era amor, no te quería, no quería sexo. ¿Qué? Tomá, puto. ¡Ay, tengo la dragón! Tomá, amor. Tomen amor. Tomá, amor. ¡Ah, me congelaron! ¡No! No morí. Ok, bueno, al menos maté a uno y me llevé su baunte. ¿Cuánto baunte me dio? 8.000, ¿no? 8.000, 8.000. No, activé la música, no quería activar la música. Ok, vamos, vamos, vamos. Vamos por amor. Vamos por amor. Dale, 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 dale. Dale, mi amor. Tomá. Ahí la re. ¡Ole! ¿A dónde? Me quería agarrar por la espalda, loco. ¿Cuál es? Tomá, puto. Tomá. ¡Uy, Dios, lo que pego! ¡Ajá! Tomá. Tomá, flechas, de amor. ¡Oh, puta madre! ¡Qué pesado el de la ice! El de la ice es re cargoso congelando, boludo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Tomá. ¡Qué pesado el de la ice, guacho! ¿Qué onda? Tomá, amor. ¡No te sale ni un co-po! ¡No te sale ni un co-po! Me morí, loco. Sí, sí, él es el... No. ¡Qué pesado el de la ice, boludo! ¡Hijo de puta! Es re caliente. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, yo me quiero cagar a pina! Dale, guacho, dale. ¿Qué onda? Tomá, amor. ¡Vamos! ¡Ay, le re! Tomá. No pega nada encima, boludo, esta fruta. What the fuck. Ay, boludo, estoy pensando que tengo la dragón porque recién estaba pepeando con la dragón. Olé. ¡Te chupo! ¡Ojo! ¡Ojo! Tomá flechitas. Flechitas de amor. Tomá mi patada. Bueno, me congeló, pero se la puse. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No pega nada a esta fruta de mierda! Olé. No, no me vas a dar con esa fruta de mierda. Le rey, la puta madre. ¡Me congelé cuando había desaparecido! What the fuck. Tomen amor, loco. Tomen amor. Flechitas de corazones. Eh, Ugu. Tomen los hitos. Peluches. ¡Ah, puto! ¡Es una verga, la loco! ¡Ojo soy muy malo! Es lo más probable, eh. Quiero matar al de la ice, loco. Digo, quiero darle amor al de la ice. ¡Para, para, para! El de la dragoncita que la pare un poquito. El de, el, el, el... El de... Me morí. Me ha puesto mal. Olé, el dragón está cagando todo, olé. Uno queriendo ahí... Dar abrazos, besitos, cosas U. Y el de la dragón está ahí, pelote... Dragón de mierda. Toma, amor. ¡Ajá! Tomen amor, loco. Corazones. Abrazos. Ahí está. Ese es mi abrazo, mi ataque especial. Toma, loco. Concha, le pelotudo de la ice, boluda. Toma, pelotudo de mierda. ¡Oh, maté a alguien! Digo, le di a amor... Nah, ya está. Ya me retrabé, la concha de mi madre. ¡Oh! ¡Ay, Dios! Igual son muy malos estos tipos. Yo pensé que me iban a reganar y, boludo, al final con la lope estoy... Bien, pum, ¿ah? ¡Ajá! ¿Qué? ¡Dos con ice! ¡Ajá! Me he morido, la puta madre. Me he morido, boludo. Y sí, boludo, ¿qué querés que hagas? Si en este juego hay una furda que te congela. El... ¡Porro! ¡Ay, Dios mío! Pero maté a dos, boludo, con la lope. Digo, maté... Ya está, ya me... ¿Por qué no le hice daño? Se la... Ustedes vieron que se la puse. ¿Qué está pasando? ¡Ay, no tengo el PvP activado! Menos mal, igual, porque me iban a romper el orte. WTF? Nos hicimos un trae de... De besos, boludo. ¡Qué pesado el de la dragón, boludo! El de la dragón es re rompepijas, boludo. ¡Pacho! ¡Toma! ¡Mate al de la dragón! Soy buenísimo, Dios mío. Tomá, loco. Tomá. ¡Ah, me voy a morir! ¡Me 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 voy a morir al tontito, boludo! ¡No, me voy a morir! ¡Puta madre! Amigo, maté al de la dragón. Me puedo ir contento. Me puedo ir contiendo, loco. Me puedo ir contiendo. ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ojo! ¡Aquí hay un guachín, eh! ¡Toma! ¡Vení! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡No! ¡Lo mataron! ¡Me robaron la kill, loco! ¡Es re mentiroso! ¡Ay, loco! ¡Ay, loco! ¡Ay, me agarró! ¡Me estuneó! ¡Me estuneó! ¡Uy, guacho! ¿Le dejó pegarme? ¡No, mentira! Es que yo no me sé los combos con estas frutas de mierda. ¡Ajá! ¡Toma! ¡Que no pega! ¡No pego nada, boludo! ¡No pego nada! ¡También la tengo maestría haciendo, ¿no? Pero no pego nada. ¡Ajá! ¡Tondo! ¡Está con la cabucha! ¡¿Qué sos, ser pelotudo?! ¡No! ¡No vas a tener la triple shoru, loco! ¡Dejá de jugar con la cabucha! ¡Dejá! ¡Ja, ja, ja! ¡Es re caliente! ¡Vatás! ¡La concha de mi madre! ¡Me estuneó! ¡Me morí! ¡Ay, Dios mío! Quería rolear de minita en este video, pero no puedo, boludo. No puedo, no puedo. Y hay un pelotudo con la dragón. ¿Cómo quieren que role de minita? ¡Vá! 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 ¡Ojo! ¡Toma! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Terrible! ¡No le saqué nada y le pegué todas las habilidades! ¡No le saqué una verga, boludo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tal a pedazos? ¡Me puedo caer, boludo! ¿Lo chupo? ¡Toma! ¡Un besito! ¡Motás! ¡Pero a dónde se fueron, boludo! ¡A pepear! ¡Ay, maté a uno! ¡Maté al de la AIS! ¡Te recabió, estúpido! ¡Digo, le di mucho amor al de la AIS! Ok, me, 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 no ¡Eso es un porro! ¡Ole, ole, ole! ¿Qué pasa? ¿Te esquivo? ¿Te esquivo? ¿Te esquivo? ¿Leo tus derechos? ¿No tenés? Perdón ¡Toma! Lo maté Digo... Ya está, no voy a rolear más de mujer Erré todo, boludo Mirá, mirá, mirá el tonto Mirá el tonto ¿Cómo le cago el combo? Mirá cómo le cago el combo No le cae de una verga al combo Uy, lo agarré, boludo What the fuck? Lo agarré muerto Muy duro Bueno, vamos a repartir amor una vez más Vamos a darle amor a la gente A la gente Mirá, acá hay un tipo que quiere amor Dale, vos querés amor Uh, vení, vení, vení Vení, loco Vení ¡Toma! Bueno, loco, parece que queremos ir al bardo entre todos ¡Lacón! Yo también me voy a meter en el hielo, boludo Sabiendo que me congela Hola Se deben estar preguntando ¿Qué pijas este chabón con la love, boludo? ¡Ay, sí! Jugamos entre dos ¿Por qué no se besan los culos? Re caliente Ok, vamos a hacer una última Porque No me gustó No me gustó No me gustó para nada No me gustó para nada No me gustó para nada Qué pesado Amigo, el de la ice no la pone El de la ice no la pone No activé el pvp El de la ice es un godirro No, le pegué un npc Nada que ver No, le pegué otro npc sin creer Tomá, tonto ¿A dónde? ¿Qué? Tomá Atracción irresistible Enamorate de mí Porro Uy 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 Uy, ¿a quién le pegué? Maté un npc, boludo No remeas, el de la ice Ay No muero No muero No muero WTF Tomá, tonto Tomá, tonto No Me morí Ay, Dios Eh, no los Yo agarré que ¿Qué? WTF No entendí Pero bueno, loco Yo creo que Ya di mucho amor Por el día de hoy La lop Eh, ni tan mal, loco O sea No sé Para Pepe es una garga Pero Pensé que iba a ser peor La verdad Está buena O sea No me gustó tanto la lop Pero No es la peor Básicamente Amigo, me veo muy ugu, eh Me veo muy ugu Pero bueno, nada Espero que les haya gustado Los quiero Una banda Yo me despido Adiós No me gustó tanto la lop